Ese día estuve en general ¡Sinca de Argentina! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Jajajajaja! Y usted, ¿qué? ¿Se quedaron de acuerdo? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Dios! Bueno, no falo. Ya estoy en contacto, me comunico con la gente Sí, oye La gente no se comunica más bien yo sea Todos, todos, todos en palabras, amara ¿Está bien? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja!